Mira, teníamos por tu culpa y decía esto. Estabas todo marihuana. Ya no fumes, Ángel. Pues fuma cigarros normales. ¿Qué tanto efecto tienen los malvulos rojos? Si te pudiera mentir. ¿Quién me va a seguir? Nada más una persona se baja. Yo me bajo ahí. Quédate ahí, Chito Ángel. Quédate en el barco. Esto es para que vaya copiloto ahí. Aquí quédense. ¿Cómo vas a meter el lanche en algo? Ahí va para atrás. Hala verga, ya no me escuchó. Qué pedo. Espérate, 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 espérate. Pepe, pepe, pepe. Ok. La cámara. Yo entro aquí. A la verga. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí, acá se va, acá se va. ¿Qué hiciste? ¿Qué pedo? Yo no hice nada. ¿Para qué hiciste eso? ¿Qué cosa? Ángel, tiraste granadas. ¿Qué es esta cosa en corta cadena? Una más y si ya falla ya no la hago. Mi amor, mi. Así, Chito, no recibe dinero. Si fallamos una vez más ya no lo voy a hacer. Mmm. Dos más. Pero si tú tienes que ver algo con esto, Edwin. ¿Por qué? Lo voy a tener que repetir. No, no voy a hacer nada. No sé, no sé quién quiera. No sé, no sé quién quiera. ¿Qué perro? Dale, dale derecho. No sé. No, es que no hay suficiente. Aquí hay un montón de corales abajo. Ya, agua, tira. Ahí me quedé tumbada. Aquí se queda una persona nada más. Porque se bajan todos a la verga. Nada más. Quédate ya, Ángel. Ahora sí. ¿Y aquí qué pedo? Esto es para apagar toda la electricidad. Ya las cámaras no se vuelven a problemas. No dispares. Estás en el barco y te miro en el pinche mapa. Mentiroso. Vamos a fallar. Si fallo por ti, eh. Ya te dije. ¿Qué pedo? ¿Me cruzo? Espérate. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ya. Ya me muevo de aquí. Ya me puedo dormir. ¡No! ¡Das es Malia! ¡No! Ya, ¿cuál es la risa? Y ahorita vas a agarrar dinero Que te vas a llevar el rubito ¿Por qué estás sobreviviendo? ¡Súbete! ¡Corre! ¡Jajaja! ¡Nuda! Y los muertos no habla ¡Y tú ya estás robando la pincha! ¿Dónde está acá? ¡Jajaja! No se preocupen, yo robo el diamante ¡Jajaja! 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 No se preocupen, yo me los robo todo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Yo me estoy muriendo a la verga eh Aquí haciendo Drift una cae pelico ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Déjame agarrar más dinero Deja roba sin eso Vámonos Ya me puncharon la llanta creo Hay que robar, yo robo el diamante No se preocupe ¿Qué hacen los nuevos espectadores? Vas a sacar un millón ¿Qué? Vas a sacar de más un millón No se entiendo Nada más vas a sacar un millón Si Yo tengo que cargar con los responsables del equipo Y si ustedes se mueren Si no buen trabajo ¿Qué pasa? El cual camión ¿Qué pasa? 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 Siendo ahorita Lo voy a irte otra vez Lo voy a irte otra vez Y otra vez Gira tu parulaje ¿De ahora para dónde vas? Gira tu parulaje ¿De aquí qué pedo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Qué hacen eso? ¿Qué? ¿Los van a alentar, eh? ¿Qué? Pues el Chito Se va a enojar Lester ¿Tú? ¿Qué? Qué bueno Jajaja A ver, mira... Oh, aquí hay una cajita A ver qué haces Está buena la cajita sorpresa No quiero salir el time No se preocupen No quítese Que sobreviviente Ahí te ves Jeeeeeeeeeeeesssss Ya se lo van a matar a ya